Somos varios, alrededor de 40 personas en total que estamos en el centro de día. El centro de día funciona de lunes a viernes, de mañana y tarde, de 8 a 16 horas. Y lo que hace es, bueno, es un centro de día donde personas adultas de 14 en adelante tienen un lugar para ir a pasar. Es una época de la vida donde ya los chicos terminan la escuela y por ahí no hay propuestas dentro de nuestra provincia. O espacios que les permitan seguir siendo parte de esta sociedad que los deja completamente afuera en el caso de tener una discapacidad así. Bueno, hoy en el stand hemos traído un poco los trabajos también que se hacen porque creo que lo que se busca siempre es incentivar a los chicos, a través del arte, vendiendo los televisivos. Así es, se busca que ellos puedan potenciar las habilidades que tienen y se trabaja según sus necesidades, según sus gustos y según sus posibilidades. Tenemos mucha presencia, nos damos cuenta en estos eventos cuando, bueno, nos compartimos con gente de Trelew, de Rawson y nos conocen, nos ubican. Ya en octubre de este año cumplimos 12 años desde el nacimiento y, bueno, nos enorgullece pensar que tenemos nuestra sede propia, podemos desarrollar las actividades ahí. Tenemos 53 personas que pueden usar de los servicios que ofrecemos y un equipo de profesionales hermoso, muy capacitado, con mucho compromiso hacia la asociación y con tres talleres que implican trabajo, trabajo y trabajo. Bueno, lo que hace Protección Civil es, abarca a toda la provincia, digamos, en el tema de catástrofes naturales y así sea incendios, inundaciones, con el tema de la nieve. La idea de nuestro stand, básicamente, trajimos un muñeco para que la gente pueda aprender lo básico del RCP para adultos, para un niño y un neonatal. Es muy simple la maniobra, son compresiones, insuflaciones y acá lo que nosotros hacemos es a los que estrenan el stand, les explicamos cómo ejecutar, cómo reconocer y cuándo detenerse en la maniobra fundamental. Nosotros lo que tenemos son pelucas oncológicas, totalmente gratuitas, venimos trabajando hace un año, venimos haciendo publicidades en varios lados para tratar de que se muestre hacia la comunidad y de ahí poder generar de que la comunidad pueda donar cabello, que es la demanda que tenemos y para poder llevar una peluca a un paciente oncológico. Es la cara de cómo se levanta el día a día y el ánimo que le da verse el pelo, no es lo mismo verse blanco, que no tiene ceja, que no tiene pestaña, que no tiene pelo, a que tenga una peluca y que diga, bueno, hoy puedo salir porque hay gente que se guarda mucho en su casa, se deprime mucho, entonces directamente una peluca hoy para una persona como ellos es todo. Y para nosotros a veces nada porque el pelo nos crece a cada rato. En este momento necesitamos donaciones de pelo rubio específicamente específicamente porque tenemos dos pelucas para entregar a pacientes oncológicos y no tenemos nada de pelo rubio, muy poco y necesitamos urgente, suma urgencia, pelo rubio. Bueno, vamos a hacer el requisito, el pelo rubio tiene que estar, puede ser decolorado, pero en la cabeza, no lo pueden decolorar después, ¿no? El pelo tiene que ser decolorado como lo tengo yo, por ejemplo, teñido, así, 20 centímetros es el mínimo que nosotros te tomamos de la cortina para poder realizar. Cada cortina necesitamos entre 17 y 20, cada cortina queda así cuando la hacemos. Entonces imagínate la cantidad de pelo que necesitamos, ¿sí? Pelo y todo lo que quieran donar es bienvenido.